Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar criptomonedas desde PancakeSwap, pero desde la plataforma de Metamask, en este caso vamos a enseñar a cómo comprar criptomonedas y tokens dentro de este swap, que es PancakeSwap, muy famoso actualmente, y vamos a hacerlo en este caso desde la billetera de Metamask, pero antes de comenzar, me he comprado una whiteboard donde anoto mis redes sociales, podréis seguirme en Twitter y en Instagram donde básicamente podréis contactar conmigo, interactuar con la comunidad y preguntar dudas si vosotros queréis en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube, pues podréis seguirme preguntarme dudas o interactuar con la comunidad, te lo recomiendo, danos una oportunidad, estamos empezando a crecer poco a poco, y creo que estamos creando una comunidad súper sana donde todos interactuamos. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este video tutorial voy a enseñaros a hacerlo desde el ordenador, que sepáis que el proceso es exactamente igual desde el teléfono móvil, pero voy a hacerlo desde el ordenador. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es depositar una cantidad de BNB, en este caso, a nuestra wallet de Metamask, mediante la Binance Smart Chain, y vamos a operar dentro de PancakeSwap. Hice un video tutorial específico y dedicado a cómo depositar BNB en la plataforma de Metamask mediante la Binance Smart Chain, y míratelo aquí arriba en las tarjetas, porque te lo dejo por si aún no sabes hacerlo. Básicamente, es un tutorial muy sencillo, pero que tenemos que tener cuidado con los pasos para no cometer errores, ya que cuando cometes un error en envíos mediante la blockchain, ese dinero lo pierdes para siempre. En este caso, vamos a contar con el BNB que tenemos en la Binance Smart Chain, y vamos a ir a la plataforma de PancakeSwap inmediatamente. No me debería hacer falta decir que si tienes alguna duda, pues, puedes dejarla en los comentarios o contactarme en las redes sociales que te he dejado previamente. Dicho esto, vamos al ordenador, cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Metamask, y también tengo una pestaña nueva con la plataforma de PancakeSwap. En este caso, en la plataforma de Metamask, tengo unos pocos BNBs, que lo estáis viendo aquí, básicamente, y aquí en la plataforma de PancakeSwap, estamos en la parte de Trade, esto es lo que a nosotros nos sale por defecto, y si nos vamos a Trade, nos podemos ir a la parte de Swap, ¿vale? Aquí arriba a la derecha, nos aparece también la parte de Connect Wallet, y lo primero que tenemos que cerciorarnos y estar seguros es que estamos aquí en la Binance Smart Chain o Binance Chain o BNB Chain Mainnet, ¿vale? Esto es importante. En este caso, como estáis viendo, tengo varias blockchains agregadas, y si quieres aprender a agregar más blockchains a tu cuenta de Metamask, mírate la lista de reproducción que te dejo aquí arriba de las tarjetas, donde te enseño a agregarlas una por una, tanto la de Avalance, la de Kronos, la KCC, la de Polygon, bueno, hay una serie de blockchains que podremos agregar y te merecerá la pena si tú quieres utilizarlas en función de las comisiones o tokens que tú quieras enviar. En este caso, vamos a trabajar con BNB, así que seguimos con el lío. Como nosotros estamos viendo, estamos dentro de la Binance Smart Chain, tenemos aquí los BNBs, y aquí en PancakeSwap le vamos a dar a Connect Wallet. Aquí te da algunas para elegir, y en este caso vamos a conectar la de Metamask, ¿vale? Aquí está cargando, nos pone el y le vamos a dar a siguiente, aquí vamos a darle a conectar, ¿vale? Y dice estableciendo conexión, ¿vale? Pues ya está conectado, y como vemos aquí arriba nuestra pues ya está conectada. Nosotros podemos acceder a la desde aquí y podremos ver las transacciones recientes. En este caso, como estáis viendo, ya me parece correlacionada a la cantidad de BNBs que tenía en la wallet de Metamask, pues aparece aquí también en la plataforma de PancakeSwap. En este caso, nosotros nos podremos convertir a cake, pero también podremos convertir a otros tokens que nosotros queramos. Esto significa que son todos los tokens. No, realmente podremos conectarnos a más tokens. Vamos a poner, por ejemplo, otro cualquiera. Para eso, lo que nosotros necesitamos es la dirección del contrato del token en cuestión. Por eso, si tú estás interesado en un token específico, podrás copiar el contrato, pegarlo ahí, y realizar esa conversión. Por eso, si nosotros abrimos una pestaña nueva y ponemos, por ejemplo, el contrato de dodo, que es esto de aquí, nos vamos a la página de BSC, aquí nos pone el token, el adres, vamos a copiar el adres, vamos a darle a copy link, adres, y ahora en PancakeSwap, lo que vamos a hacer es irnos al token, vamos a darle aquí, vamos a darle a manage token, que es gestión de tokens, aquí son los tokens listados, obviamente, pues cada página web tiene diferentes tokens listados, la que más tiene es CoinMarketCap, pero nosotros vamos a irnos a la parte de token, y vamos a pegar lo que acabamos de copiar aquí, ¿vale? Vamos a darle control V, y como veis, me aparece dodo, vía PancakeSwap, extended, le das a import, y ya te aparece dodo, si le das a import, pues ya te aparece aquí el chart de dodo, básicamente el gráfico de dodo, y podrás realizar la conversión. Imaginad que ponemos, imaginad que en este caso queremos, pues yo que sé, vender cero coma un BNB y transformarlo a dodo, pues esta es la conversión actual, ¿vale? Este es el precio, este es el tolerance, y vamos a darle a swap. Aquí nos aparece la comisión del provider, que esto es lo que nos va a cobrar de comisión, ¿vale? Esta es la cantidad que vamos a recibir, ¿vale? Minimum reshift, y el price impact. Vamos a darle a swap, inmediatamente, nos aparece en los detalles que acabamos de ver, vamos a darle a confirmar swap, waiting for confirmation, aquí arriba se nos abre esta esta parte de aquí, que nosotros vamos a tener que confirmar, y como veis, bueno, pues la transacción ya se ha aplicado, nosotros ahora vamos a tener que esperar a que tengamos el todo. Vamos a cerrar esto de aquí, vamos a la plataforma de MetaMask, vamos a actualizarlo, y no nos aparece nada, y esto es muy importante, porque no tenemos el token de dodo aquí importado, vamos a importarlo rápidamente, vamos a poner la dirección del contrato, como veis, ya me detecta que es dodo, le damos a add custom token, import token, y ya me aparece la cantidad de dodo que nosotros tenemos, evidentemente, la que acabamos de convertir en pancake swap, ¿vale? De esta manera, hemos vendido los BNBs y hemos comprado todo. Podemos hacerlo también al revés, ¿vale? Por ejemplo, si quieres hacerlo de dodo a BNB, pues le das a máximo, aquí lo que te va a cobrar, enable dodo, ¿vale? Porque es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Vamos a darle a confirmar. Y ahora le vamos a dar a swap. Vamos a darle a swap, confirm swap. Y está esperando por la confirmación, que nos aparece aquí arriba, vamos a darle a confirmar. Y tachan, la transacción ha sido exitosa. Volvemos a la plataforma de MetaMask, actualizamos. Todavía aparecen los dodos, pero se ejecutará en breves segundos. De hecho, pone que aquí ya está hecha la transacción, transacción que es básicamente la confirmación de la transacción, y aquí ya no nos aparecen los dodos, sino que nos aparecen ya los BNBs que teníamos en nuestra plataforma de MetaMask inicialmente. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un superlike, mírate tu otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.